El Euribor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas que tienen los ciudadanos, está en positivo por primera vez en seis años. Es una buena noticia para las entidades financieras que tienen la esperanza de que suban los tipos de interés, algo que puede ayudar a que mejore su rentabilidad. Sin embargo, no es una buena noticia para los consumidores, para los usuarios que van a ver cómo aumenta, en este caso, lo que pagan cada mes por las hipotecas que tienen. Y es que después de seis años, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas que tienen los usuarios ha aumentado. De esta manera, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro con los tipos de interés, pero está muy claro que la cuota que van a pagar los usuarios va a aumentar.